Desde la Secretaría de Educación, recordaron a los padres de familia que las cuotas escolares son voluntarias y no se puede condicionar la inscripción de los menores de edad a cambio del pago de las mismas. Destacaron que en términos de la Ley General de Educación, no se puede exigir cuotas a cambio de una prestación en el servicio educativo, ni mucho menos dejar a un estudiante sin estudiar por lo mismo. Por el contrario, las cuotas escolares son voluntarias y no solamente pueden ser en efectivo, sino también en especie, como mano de obra en reparaciones o las llamadas fajinas para mejorar las condiciones del plantel.